Hola ¿Qué? Resolvemos Que se provocan Y le doy un beso en la boca Olvida de esa balma y vámonos en tigueraje Pues mira que a todos los palomos les metimos el guante A ellos no voy a decir más nada Yo me voy a contar Que se maten toditos Porque ya yo llegué donde quería estar Ah, ah, ah Yo, yo, I gotta give up Baby, Luis Andres, yo tengo un beso A, ah, 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 ah A, ah, ah, will the double take Not just the camera man Got a hammerhead Nigga, Von Juan is the camera man Boy, this is a poor freestyle, nigga I got here four retards And two niggas who can freestyle That's Juan, me, Shelly Y'all can't rap me No way, min me Una trip nadar Oh, Shelly Dice, yo canto rap Mis cenas son es con el hip-hop Ni las mujeres que se echen pa' acá Me siento adelante cuando Jerry no está Tú sabes que es una tabana Mira que yo soy el papá, no hay quien que venga Tú sabes que el mismo con el tritenga Y tú sabes que no hay ninguna que conmigo venga Me digo vámonos dominicano, musano ¿Qué pasa? Tú sabes que yo soy el tipo paisano Vamos pa' Miami, pa' Miami Beach No sé, pero tú sabes que entonces si me pica le doy itch Y no me paro, me disparo Tú sabes que el mismo tipo que se viste caro Llego en carro, las mujeres yo me las llevo en mi pana Mira, aunque tenga catarro Que pase abismo, vengo tirando Tú sabes que ahora me conviento yo de Rambo Y que venga el comando, que venga cualquiera Tú sabes que el mismo se la lleva aquí en la carretera Yo, yo lo quiero Dice, dice despacio, como se mueve la mano Tú sabes que yo soy 100% mi hermano impuro Tú sabes que yo estoy seguro Y aunque timbre, el timbre de Ale Tú sabes que nosotros vamos a dar más pedales Pa' la calle, pa'lante Yo soy un elefante, el micrófono, el dueño Tú sabes, el cantante Y quien le tira está diciendo pásalo Tú sabes que yo lo envuelvo y luego le digo Atrásalo, toma, que yo soy del albercoma Pa' que coma no es broma Lo que yo le brindo sabe que es puro mi hermano Así que agárralo y pásalo Que yo estoy conyugal, siempre metiendo manos El astronauta solo dice yeah Mientras que ellos siempre miran Me voy pa'lante en la pelea, bimbo Ya tú sabes que yo no soy un gringo Díselo tú, Wilkin, que yo sí me la sigo Chiquito, oh, Wilkin, to Chiquito, oh, Wilkin, to Chiquito, oh, Chiquito, oh, Wilkin, to Wilkin, wiki, wiki, wiki Ten cuidado que es Ricky Yo soy más duro que todo lo de Wiki Yo soy más fuerte, trago de lo que yo tengo Rítmica que siempre tengo en mi boca Loco, te sofoca, cógelo suave que yo lo vengo más duro Lírica con más ropa, la que hace que te arde Represento a los dominicanos, todos mis hermanos Carlito Willowar, CD, producción anuales El 5 quinqueto, viene por ahí Agárrate los tenis que va a comenzar la acción Mira que fácil mi pobre producción Vamos a hacerlo duro, Carlito Willowar Ya tú sabes, pa Así vamos adelante Represento a toda mi gente, a toda mi delincuente Vamos a ver cuáles son los que cantaste Y cógelo suave que el micrófono tengo arte Chiquito, oh, yo adentro Chiquito, yo adentro Chiquito, yo adentro Chiquito, yo adentro Dice Jonathan Entra Jonathan Entra Otra vez Qué maldito el rol El otro, yo adentro Jonathan Llega para atrás, te tiro de maldad Si te gusta mi flow, pues mira, échate pa' acá Sin gorrito y sin nada, papá, te vengo opaca Con la camarita, que ya está Hasta atrás, atrás, pa'lante dale Que vamos elefante Te gusta como suena, mira, ritmo bien gigante Y si te explotas, te cayó tu bocota Como en esa música que ni pa' agarrar y azota Dice, oye, vamos de hecho Checa como es Dice, dice En el barrio con cara de pertenencia Vamos en el cívico O si nos buscamos en centra Tripeando, bebiendo Cacería Buscando a la mujer que probara la vida mía Nipo mi hermano Que esta noche hay party Régate las promos pa' que venga everybody No hay problema Nipo Sabes que soy un tipo flamer De todas las mujeres You know, I'm the life save Prepárate, esta noche vamos en tu puerta A mamar de toda la treta La mujer que se enfrenta Soy el ambas chocha Aquel de la boca loca Si tú a mí me toca Tendrás un pss en tu boca Y lentamente me pongo la gorra Y mira el tipo de esta baila Si tiene cotorra Las mujeres que quedan conmigo Entonces baja Pregúntale a ti Dicen Que viene ahora Dicen ¿Y qué ha pasado? Me paro, disparo Y tú sabes que ahora Vamos angueando aquí en el carro Hoy que encabecea El nipo le mete la brega Tú sabes que cualquiera se entera Yo, ajá, ajá